El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Hace muchos siglos, en una tierra donde los susurros de la magia danzaban en el viento, vivía una mujer extraordinaria llamada Elicia. Su corazón resonaba con la esencia misma de la benevolencia y su propósito en la vida estaba tejido con hilos de compasión y sabiduría. Elicia no era una mujer común, era la elegida, destinada a una misión que trascendía las fronteras del tiempo. Desde el momento en que abrió sus ojos al mundo, los ancianos de su aldea supieron que ella era la maestra de la luz, aquella que velaría por la inocencia de los niños y guiaría sus corazones hacia la senda de la bondad. En su pequeña aldea, la noticia del nacimiento de Elicia se extendió como la luz del amanecer, llevando consigo un halo de esperanza. Los padres, al enterarse de la llegada de la maestra de la luz, llevaban a sus hijos ante ella con la confianza de que serían cuidados y educados de manera especial. Elicia poseía dones mágicos heredados de generaciones pasadas. Su presencia emanaba una calidez tranquilizadora y sus ojos, profundos como los océanos, reflejaban la comprensión del alma humana. Los niños se sentían atraídos por ella como polillas a una llama, y la aldea florecía con risas inocentes y juegos felices. Una noche, mientras el cielo se pintaba con tonos dorados y morados, Elicia recibió una visión en sus sueños. Un susurro ancestral le reveló la verdadera magnitud de su misión. Cada niño que cuidara y educara sería una luz, una chispa que iluminaría el camino hacia la armonía y la compasión. Su magia se fortalecería con cada acto de bondad, con cada lección de amor y respeto impartida. Así comenzó el viaje de Elicia, la maestra de la luz. Con cada nuevo niño en su cuidado, una conexión mágica se forjaba y su propósito se hacía más claro. En el corazón de la antigua aldea, la escuela de Elicia se convirtió en un santuario de aprendizaje y amor, donde los niños crecían como linternas encendidas, dispuestas a iluminar el mundo con sus actos benevolentes. La aldea se mecía en la suave brisa de la mañana cuando Elicia se adentró en el segundo capítulo de su mágica odisea. Bajo el docel de antiguos robles, su escuela de luz se alzaba como un refugio donde la sabiduría y la magia se entrelazaban en cada rincón. En este capítulo, Elicia eligió a un nuevo niño para recibir sus enseñanzas. El pequeño se llamaba Lorian, un alma curiosa con ojos que destilaban la pureza del amanecer. Sus risas resonaban como campanillas en el aire, pero su corazón albergaba sombras que Elicia discernía con aguda empatía. Desde el momento en que Lorian cruzó el umbral de la escuela de luz, Elicia sintió que su conexión trascendía a lo común. En sus lecciones, abordaba temas profundos, como las estrellas que adornaban el cielo nocturno. Cada palabra de la maestra de la luz se convertía en un hilo que tejía el entendimiento en la mente del pequeño Lorian. La aldea, envuelta en un aura de expectación, observaba el desarrollo de esta conexión única. Elicia guiaba a Lorian con paciencia y ternura, desentrañando los secretos del universo mientras le enseñaba la importancia de la bondad y la compasión. Con el paso del tiempo, Lorian se convirtió en una estrella brillante en la escuela de luz. Su sed insaciable de conocimiento y su capacidad para comprender las complejidades de la vida asombraban a todos. Bajo la tutela de Elicia, el niño floreció como un jardín en primavera, llenando cada rincón de la aldea con su luz única. Sin embargo, la oscuridad acechaba en los recovecos más profundos de la historia de Lorian. En sus sueños, visiones sombrías insinuaban un destino incierto. Elicia, con su don mágico, percibió las sombras que se cernían sobre su pupilo. Determinaba a proteger la luz que Lorian representaba. La maestra de la luz se embarcó en una misión para desentrañar los misterios que envolvían al joven. Con el despertar de un nuevo amanecer, Elicia y Lorian continuaron su viaje en el tercer capítulo de esta mágica epopeya. La aldea permanecía en un susurro de anticipación, consciente de que los hilos del destino de la maestra de la luz y su joven discípulo se entrelazaban de manera única. Elicia, guiada por visiones y sus dones mágicos, llevó a Lorian hacia el bosque encantado, un lugar antiguo y misterioso donde las sombras del pasado se mezclaban con la luz del presente. Las hojas crujían bajo sus pies mientras se aventuraban más profundo en el bosque, donde la magia parecía resonar en cada rincón. En este capítulo, Elicia reveló a Lorian las lecciones olvidadas, aquellas que la historia antigua susurraba pero que el tiempo había borrado de la memoria de la humanidad. Entre los árboles centenarios y los arroyos cristalinos, la maestra de la luz compartió relatos de héroes olvidados y enseñanzas que resonaban con la esencia misma de la vida. Lorian, con ojos ansiosos de conocimiento, absorbió cada palabra como un suelo sediento de lluvia. Descubrieron juntos la importancia de la empatía, la valentía y la conexión entre todas las criaturas del bosque encantado. Entre las sombras danzantes y las luces titilantes, Elicia y Lorian se sumergieron en un trance mágico que reveló los secretos enterrados en los corazones de los árboles ancestrales. Sin embargo, el bosque encantado también albergaba desafíos. Criaturas místicas y pruebas ocultas pusieron a prueba la fortaleza de la conexión entre la maestra de la luz y su discípulo. Pero en cada desafío, la luz de Lorian brillaba más intensamente, revelando la verdadera fortaleza que se encontraba en el núcleo de su ser. Mientras el sol pintaba el cielo con tonos cálidos, Elicia y Lorian regresaron a la aldea tras su experiencia en el bosque encantado. En este cuarto capítulo, un nuevo personaje entra en escena, un joven llamado Alaric, cuyos ojos centelleaban con una mezcla de curiosidad y determinación. Alaric, proveniente de una aldea vecina, había escuchado hablar de la maestra de la luz y su mágica escuela. Inspirado por la búsqueda de conocimiento y guiado por la luz que emanaba del corazón de Elicia, decidió unirse a la comunidad en crecimiento. Elicia, con su aguda percepción, reconoció en Alaric un alma afín a la de Lorian. Los dos jóvenes compartían una conexión cósmica, como estrellas que comparten el mismo rincón del firmamento. Así, Elicia acogió a Alaric en su escuela de luz, donde se convirtió en el nuevo discípulo junto a Lorian. Este capítulo se desarrolla entre risas y descubrimientos, con Alaric añadiendo una nueva dimensión a la dinámica del grupo. Su espíritu intrépido y su ingenio complementaban las enseñanzas de Elicia, creando un trío inseparable. Juntos, exploraron las maravillas de la magia y la sabiduría, compartiendo risas y secretos bajo el resplandor de las estrellas. Mientras el vínculo entre Elicia, Lorian y Alaric se fortalecía, la aldea entera se llenaba de una energía vibrante. Los habitantes veían en este trío una fuente de inspiración, una llama ardiente que iluminaba el camino hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Elicia, Lorian y Alaric se aventuraron hacia el Valle de las Luciérnagas, un lugar donde la magia y la naturaleza convergían en una sinfonía de luz y armonía. El Valle de las Luciérnagas era conocido por sus misteriosas criaturas luminiscentes que danzaban en la penumbra. Elicia había sentido la llamada de este lugar único, sabiendo que allí encontrarían lecciones que iluminarían aún más los corazones de sus discípulos. Bajo la luna llena, el valle se transformó en un escenario mágico. Las Luciérnagas bailaban en espirales de luz, creando un caleidoscopio resplandeciente que pintaba el aire de destellos dorados. Elicia, Lorian y Alaric caminaron en silencio, maravillados por la danza celestial de las diminutas criaturas. En este capítulo, los tres amigos descubrieron que las Luciérnagas no sólo iluminaban el camino, sino que también contaban historias ancestrales. Cada parpadeo de luz narraba la historia de héroes olvidados y amores eternos, tejidos en la trama de la naturaleza. La maestra de la luz enseñó a sus discípulos a escuchar el canto de las Luciérnagas, a comprender la importancia de cada parpadeo en la red universal de la vida. Las lecciones del valle de las Luciérnagas revelaron la conexión íntima entre la magia que fluía en sus venas y la magia que resonaba en el mundo que los rodeaba. Durante la noche, Elicia, Lorian y Alaric compartieron historias alrededor de una hoguera alimentada por la energía faérica de las Luciérnagas. Sus risas resonaban en la brisa nocturna, entrelazando sus destinos en un lazo irrompible. Un oscuro presagio se cernía sobre el horizonte, teñido de sombras que amenazaban con apagar la luz que había iluminado la aldea. En el centro de la plaza, donde las risas solían resonar como campanillas alegres, se encontraba un antiguo pozo de los deseos. Este pozo, vinculado a la magia ancestral, poseía el poder de revelar verdades ocultas y deseos enterrados en el corazón de aquellos que se atrevieran a enfrentarse a su reflejo. Una noche, mientras la aldea dormía bajo el manto estrellado, una sombra desconocida emergió del pozo de los deseos. Esta sombra, conocida como el olvido, se apoderó lentamente de la aldea, oscureciendo recuerdos y desvaneciendo la luz que una vez había brillado en los corazones de sus habitantes. Elysia, al percibir el cambio en la esencia mágica de la aldea, comprendió que un conflicto se gestaba. La maestra de la luz, junto a sus fieles discípulos, decidió enfrentarse al olvido y desentrañar el misterio que amenazaba consumir a la aldea en la oscuridad. Este capítulo se sumerge en una trama llena de intriga y desafíos. La maestra de la luz lidera a Lorian y a Lari casi el pozo de los deseos, donde la sombra del olvido se manifiesta en sus formas más insidiosas. Los tres héroes deben enfrentarse a pruebas de coraje y determinación mientras luchan por proteger la luz que han cultivado con tanto esmero. En el corazón de la aldea, la sombra del olvido despierta recuerdos dolorosos y alimenta las dudas en las mentes de los habitantes. La luz de la escuela de Elysia titubea, pero la maestra de la luz no se rinde. Con la esperanza como su guía, se marcan en una búsqueda para desentrañar el origen del olvido y restaurar la luz que amenaza con extinguirse. El laberinto de los recuerdos perdidos se extendía ante Elysia. Lorian y a Lari como una maraña de senderos entrelazados en sombras. En el séptimo capítulo de esta épica historia, los tres héroes se aventuraron en el corazón del misterioso laberinto, decididos a desentrañar la esencia del olvido que amenazaba con oscurecer la aldea. Cada paso que daban resonaba en los corredores silenciosos y la oscuridad que los rodeaba parecía absorber la luz de sus antorchas. Elysia, con sus dones mágicos, buscaba las señales que indicarían el camino correcto. Mientras avanzaban, los murmullos de voces olvidadas susurraban en el viento, como ecos distantes de tiempos pasados. En este capítulo, el laberinto de los recuerdos perdidos se convirtió en un desafío para la mente y el corazón. Los héroes se enfrentaron a ilusiones que deformaban la realidad y a sombras que intentaban borrar los recuerdos más preciados. Cada cruce de caminos era una encrucijada de elecciones difíciles y revelaciones dolorosas. Lorian, Alaric y Elysia descubrieron que el olvido no era sólo una presencia externa, sino un reflejo de los temores y anhelos más profundos de cada uno. En el corazón del laberinto, confrontaron recuerdos enterrados y enfrentaron verdades que habían preferido olvidar. La maestra de la luz, con su sabiduría y compasión, dio a sus discípulos a través de los recovecos del laberinto. Cada desafío superado fortalecía su determinación, y cada recuerdo recuperado irradiaba una luz que desafiaba la oscuridad del olvido. La aldea, sumida en la penumbra, esperaba con Bated Brath el destino de sus héroes. Los habitantes, envueltos en un susurro de incertidumbre, confiaban en que la luz de la escuela de Elysia prevalecería sobre las sombras que amenazaban con extinguirla. Mientras Elysia, Lorian y Alaric emergían del laberinto de los recuerdos perdidos, se encontraron con un personaje misterioso en la periferia de la aldea. Entre las sombras danzantes, un anciano de mirada sabia y vestiduras adornadas con símbolos arcanos los esperaba. Este nuevo personaje, conocido como Atarian, era el guardián de los espejos ancestrales, un ser cuyos ojos reflejaban la profundidad del tiempo. Atarian había presenciado la ascensión y caída de civilizaciones, y su deber ancestral era proteger los secretos y conocimientos que yacían ocultos en los espejos mágicos que se encontraban dispersos por la región. Con cabellos plateados que ondeaban como las olas de un antiguo mar, Atarian se unió al grupo de héroes con una solemnidad que resonaba en el aire. Él, que había observado el nacimiento y declive de la magia a lo largo de las eras, entendía que la amenaza del olvido era una oscura sombra que amenazaba no solo la aldea, sino la esencia misma de la antigua magia que sostenía el mundo. En este capítulo, Atarian compartió su conocimiento con Elicia, Lorian y Alaric. Reveló la existencia de los espejos ancestrales, portales mágicos capaces de conectar con los recuerdos más profundos del pasado y desvelar las respuestas que el olvido intentaba ocultar. Los héroes, guiados por la sabiduría de Atarian, se embarcaron en una búsqueda para activar estos espejos y desentrañar el origen de la sombra que se cernía sobre la aldea. Con Atarian a su lado, el grupo se convirtió en una amalgama de experiencias y conocimientos. Cada palabra del anciano resonaba como un eco del pasado, revelando secretos que se deslizaban entre los pliegues del tiempo. Juntos, enfrentarían los desafíos que los espejos ancestrales les presentarían y descubrirían la verdad que se escondía detrás de la oscura amenaza del olvido. Elicia, Lorian, Alaric y Atarian se aventuran por tierras inexploradas, siguiendo la guía mágica de los espejos ancestrales para desentrañar los secretos que el olvido ansía ocultar. Cada espejo del tiempo, un portal etéreo con marcos resplandecientes, les presentaba visiones del pasado, presente y futuro. Los héroes se vieron inmersos en momentos cruciales de la historia, descubriendo conexiones ocultas entre sus destinos y los hilos mágicos que tejían sus almas. En este capítulo, los personajes se enfrentan desafíos que trascienden la realidad tangible. Entre los espejos del tiempo, Atarian revela su propia conexión con el pasado, desvelando su papel como testigo silencioso de eras pasadas. Los héroes experimentan el peso de las decisiones que se tomaron siglos atrás y cómo éstas resonaban en su presente. En una visión reveladora, Elicia descubre que su misión como maestra de la luz está entrelazada con eventos ancestrales que predijeron la llegada del olvido. Lorian y Alaric, por su parte, descubren conexiones sorprendentes con héroes olvidados que una vez enfrentaron desafíos similares. Los espejos del tiempo no sólo les presentan la historia de la aldea, sino también el nexo mágico que une a todos los seres que han enfrentado las sombras del olvido a lo largo de los siglos. La verdad se despliega como un tapiz cósmico, revelando que la lucha contra la oscuridad trasciende las fronteras del tiempo y espacio. Mientras los héroes viajan a través de los espejos del tiempo, enfrentan pruebas que despiertan sus miedos más profundos y anhelos más sinceros. Cada visión, cada eco del pasado, los guía hacia una comprensión más profunda de su papel en esta historia mágica. En la penumbra de la noche estrellada, Elicia, Lorian, Alaric y Atarian emergieron de los espejos del tiempo, portadores de las revelaciones que los vinculaban con los eventos mágicos del pasado. La aldea, envuelta en la quietud de la anticipación, esperaba ansiosamente las verdades que los héroes traerían consigo. Guiados por la sabiduría compartida en las visiones de los espejos del tiempo, el grupo se reunió en el centro de la aldea, donde la luz de la escuela de Elicia titilaba débilmente ante la sombra del olvido. Con determinación en sus corazones, los héroes elaboraron un plan para enfrentar la oscuridad que amenazaba con extinguir la magia ancestral. Atarian, con su conocimiento de las eras pasadas, reveló la existencia de un antiguo pacto entre las estrellas. Según la leyenda, cuando la aldea enfrentara la máxima amenaza, las estrellas se alinearían formando una constelación única, desencadenando un poder que sólo podría ser liberado por aquellos que portaran la luz en sus corazones, los héroes se embarcan en una búsqueda para encontrar la constelación perdida, una tarea que los lleva a lugares remotos y a enfrentarse a criaturas místicas que custodian fragmentos olvidados del pasado. Cada paso los acerca al corazón de la oscuridad, pero también fortalece el lazo que comparten, transformándolos en guardianes de la luz y la esperanza. El camino hacia la constelación perdida está plagado de desafíos y pruebas que exigen no sólo habilidades mágicas, sino también la unidad del grupo. Atarian, con su experiencia ancestral, guía a los jóvenes héroes con sabiduría, mientras Elicia, Lorian y Alaric demuestran la fuerza de sus lazos de amistad y su compromiso con la causa. Mientras la constelación perdida se revela en el cielo nocturno, una magia antigua se despierta, fluyendo a través de los héroes como un río luminoso. El pacto de las estrellas entrelazadas es ella, otorgándoles un poder que desafía las sombras del olvido. Bajo el manto de la noche estrellada, la aldea aguardaba en un silencio tenso. Elicia, Lorian, Alar y Kiatarian, imbuidos por el pacto de las estrellas entrelazadas, se dirigieron hacia el corazón de la oscuridad. El olvido, consciente de la amenaza que representaban, desató una danza de sombras que serpenteaba entre las callejuelas y calles de la aldea. El enfrentamiento entre la luz y la oscuridad se desató en una coreografía cósmica, donde las sombras danzaban con elegancia mortal. El olvido, tomando formas cambiantes y deslizándose entre las grietas del tiempo, desafiaba a los héroes a cada paso. La aldea se convertía en un campo de batalla entre la desesperación y la esperanza. En este capítulo, los héroes se enfrentaron a las manifestaciones más oscuras de sus propios miedos y dudas. La danza de las sombras intentaba quebrar el lazo que los unía, pero la fuerza de su amistad y el poder del pacto de las estrellas entrelazadas los mantenían firmes. Cada hechizo lanzado, cada embestida de sombras, era contrarrestado por la luz que emanaba de los corazones unidos. Atarian, con su antigua magia, lideraba la resistencia contra el olvido, desentrañando hechizos y contrarrestando la oscuridad con la luz de la constelación perdida. Elysia, Lorian y Alaric desplegaban habilidades mágicas aprendidas en su viaje a través del tiempo, tejiendo un escudo protector de energía luminosa. La batalla se intensificó en el epicentro de la aldea, donde el olvido concentraba su furia. Sombras y destellos mágicos se entrelazaban en una danza caótica que amenazaba con devorar la luz de la escuela de Elysia. La aldea observaba con Bered Brath, sabiendo que el resultado de esta batalla determinaría el destino de su hogar. En un momento culminante, Atarian convocó el poder de los espejos ancestrales, creando un portal mágico que conectaba el presente con las eras pasadas. A través de esta puerta temporal, los héroes canalizaron la fuerza de antiguos guardianes que, como ellos, habían enfrentado la oscuridad. La danza de la sombra se desmoronó ante la luz eterna que emanaba de los corazones unidos. El olvido, debilitado y despojado de su manto de oscuridad, se retiró a las sombras que le dieron origen. La aldea, liberada de la amenaza, resplandeció con la luz de la esperanza restaurada. La aldea, liberada del yugo del olvido, despertó en un nuevo amanecer impregnado de esperanza. Los héroes, envueltos en la luz eterna que habían desatado, contemplaron los destellos de la constelación perdida que aún resplandecía en el cielo. Sin embargo, la batalla no había concluido por completo, aún quedaba una tarea crucial. Atarian, con su mirada sabia, reveló que la magia eterna generada por el pacto de las estrellas entrelazadas había restaurado el equilibrio, pero el olvido no sería derrotado por completo hasta que se cerrara el portal temporal creado durante la batalla. Este portal, vinculado a los espejos ancestrales, actuaba como una puerta entre el presente y el pasado, y su cierre era esencial para evitar que la oscuridad se filtrara nuevamente. En el duodécimo capítulo, los héroes se marcaron en una última búsqueda, adentrándose en los rincones más profundos y antiguos de la Tierra. Siguiendo la guía de Atarian, exploraron lugares impregnados de magia ancestral, enfrentándose a desafíos que pusieron a prueba no sólo su habilidad mágica, sino también su voluntad y determinación. La búsqueda los llevó a la Cámara del Tiempo, un lugar donde el tejido del pasado y el presente se entrelazaba en una sinfonía de energía mágica. Allí, los héroes se enfrentaron a guardianes ancestrales y resolvieron acertijos que desafiaban la lógica del tiempo. Cada paso los acercaba al núcleo del portal, donde la magia eterna vibraba con una intensidad deslumbrante. En un momento trascendental, Elysia, Lorian y Alaric canalizaron la esencia de la constelación perdida, fusionando sus energías con la magia eterna del portal. Atarian, con su magia ancestral, guió el proceso para cerrar el portal de manera segura y restaurar el equilibrio del tiempo. El cierre del portal desató una explosión de luz que envolvió la Cámara del Tiempo y se expandió por toda la aldea. La constelación perdida titiló una última vez antes de fusionarse con las estrellas del presente. La magia eterna, liberada en el proceso, se extendió por la tierra como un renacer, restaurando la vitalidad de la naturaleza y revitalizando la magia que fluía en el corazón de la aldea. Con el portal cerrado y la magia eterna restablecida, los héroes contemplaron el resplandor renovado de la aldea. El olvido, vencido y desterrado, se desvaneció en las sombras que una vez intentó controlar. La paz regresó a la tierra y la aldea floreció bajo la nueva luz de la magia eterna. Los héroes completaron su odisea enfrentando el último desafío, cerrar el portal temporal y asegurar un futuro impregnado de magia eterna. La aldea, testigo de la epopeya que se desarrolló, celebró el renacer de la luz y la esperanza que se derramaba sobre sus hogares. El aire de la aldea estaba impregnado de una calma renovada. Elysia, Lorian, Alar y Kiatarian, los héroes que desafiaron las sombras del olvido, contemplaban el horizonte al amanecer, donde las estrellas titilaban en armonía con el resplandor de una nueva era. El tiempo, ahora restaurado en su equilibrio, fluía como un río eterno que abrazaba el presente y acariciaba el pasado. En este último capítulo, la aldea celebraba el triunfo de la luz eterna. Los habitantes, inspirados por la valentía de los héroes, se unían en una celebración que resonaba con risas, música y colores vibrantes. La escuela de Elysia se transformó en un faro de conocimiento y sabiduría, irradiando una magia que ahora fluía con mayor fuerza y claridad. La constelación perdida, fusionada con las estrellas del cielo, formó un patrón único que se convertiría en símbolo de esperanza y unidad. La aldea, antes amenazada por las sombras del olvido, ahora se erguía como un faro de luz en medio de la vastedad del tiempo y la magia. En este capítulo final, los héroes reflexionaban sobre su viaje, recordando las lecciones aprendidas y las amistades forjadas en el crisol de la adversidad. Elysia, la maestra de la luz, encontró una paz interior sabiendo que su misión se había cumplido y la magia eterna se había convertido en un legado que trascendería generaciones. Lorian y Alaric, ahora adultos con la sabiduría del tiempo impregnada en sus almas, asumieron roles de liderazgo en la aldea. Juntos, guiaron a las nuevas generaciones, compartiendo las enseñanzas de la magia eterna y recordando la importancia de la amistad y la compasión. Atarian, el guardián de los espejos ancestrales, decidió emprender un viaje hacia tierras lejanas, llevando consigo la sabiduría que había acumulado a lo largo de los siglos. Su presencia, sin embargo, seguiría siendo sentida a través de las estrellas que parpadeaban en el cielo nocturno. En el epílogo de este Popeya, la aldea miraba hacia el futuro con optimismo y determinación. La magia eterna, ahora parte integral de su ser, guiaba sus pasos y tejía sus destinos en una danza cósmica que perduraba a través del tiempo. Así, en el último capítulo, se cerraba el ciclo de esta mágica historia. El amanecer del eterno resplandor marcaba el comienzo de una era de renovación y esperanza, donde la magia, la amistad y la luz eterna perdurarían en la memoria de la aldea como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra su camino. Este cuento breve, tejido con hilos de magia, amistad y superación, nos sumerge en un mundo donde la luz y la oscuridad danzan en una eterna sinfonía. A través de los trece capítulos, hemos viajado con Elicia, Lorian, Alar y Kiatarian, explorando la profundidad del tiempo y la magia que yace en el corazón de cada ser. En la travesía de estos héroes, hemos presenciado la importancia de la unidad y la amistad en la lucha contra las sombras del olvido. Cada personaje, con sus dones y desafíos, ha contribuido a un tapiz único de experiencias y lecciones. La maestra de la luz, guiada por la noble misión de educar y proteger, nos recuerda la influencia positiva que podemos tener en la vida de los demás. La constelación perdida, fusionada con las estrellas del presente, simboliza la continuidad del tiempo y la conexión entre generaciones. A través de la magia eterna, este cuento nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de nuestras acciones y el legado que dejamos a quienes nos suceden. El enfrentamiento contra el olvido nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la luz interior puede prevalecer. La danza de las sombras y la luz eterna nos recuerdan que, en nuestra propia odisea, enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra valentía y fortaleza. Sin embargo, es la amistad y la unión las que nos permiten superar las adversidades y hallar la luz en la oscuridad. Al cerrar el portal temporal en el capítulo final, se subraya la importancia de comprender y reconciliarnos con nuestro pasado para construir un presente lleno de promesas. La aldea, ahora iluminada por el resplandor eterno, nos inspira a creer en la capacidad de renovación y en la eterna posibilidad de empezar de nuevo. Este cuento breve es, en última instancia, un recordatorio de que la magia está presente en cada rincón de nuestras vidas, en las conexiones que formamos y en la esperanza que cultivamos. A medida que cerramos estas páginas, llevamos con nosotros el eco de esta historia mágica, animándonos a enfrentar nuestras propias sombras con la certeza de que la luz siempre guiará nuestro camino. y no.